Pese al estado de sitio policial que se instaló este martes en Managua para evitar cualquier movilización opositora, las organizaciones juveniles pudieron burlar a las autoridades y manifestarse cívicamente. Hemos hecho esto en nombre de los presos políticos, exigimos la restitución de nuestros derechos, la libertad, la justicia en este país, no podemos continuar así, debemos exigir libertad, justicia y democracia. No se negocian libertad para los presos políticos, las calles son del pueblo y vamos a seguir exigiendo justicia, democracia, libertad para nuestro país, somos cambios democráticos. En el sector de Vía Fontana también hubo otra expresión de inconformidad con el gobierno de Daniel Ortega. Estas protestas fueron encabezadas por miembros de la Unidad Nacional y la Alianza Cívica. ¡Libertad! 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 Hemos logrado mostrar la represión y el terror que le tiene el régimen precisamente a que el pueblo vuelva a las calles y a la gran coalición y a la unidad de toda la oposición en este país. ¿Qué reportes tienen ustedes de detenciones o agresiones a activistas opositores? Bueno, han habido más de 12 secuestros el día de hoy, los han soltado, pero los han agredido. Tenemos periodistas y reportes de periodistas también agredidos, Noel y Lawrence y tenemos reportes también de gente golpeada, así es, en los distintos plantones. ¿Sigue la resistencia cívica? Sigue y va a seguir hasta que se vayan, hasta que salgan libres todos los presos políticos, hasta que logremos la libertad completa de este país. Daniel Ortega sabe que la gente no lo quiere y porque vamos a seguir en la calle. Estamos esperando información del resto de personas que fueron secuestradas en Metrocentro, vimos el cierre de negocios obligados por la dictadura en Metrocentro y bueno, vamos a seguir demandando la libertad. La jornada de protestas ciudadanas fue convocada por el empresario Lolo Blandino y el comentarista político Jaime Arellano, quienes desde el pasado fin de semana se encuentran secuestrados por la policía en sus mismas casas de habitación. Marcos Medina, Noticias 12.